Muy buenas a todos squadbasteros y squadbasteras No se que c*** me he dicho Y bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a ver la squad app de squadbusters Y antes de darle al play Quiero deciros que estoy muy agradecido con todos vosotros por poner mi código Y si veo que el código de creador de squadbusters sigue teniendo apoyo Creo y me voy a ver en la obligación de tener que empezar a subir videos del juego al canal Así que depende de ti Al final de mes revisaré los datillos y si veo que tiene éxito lo empezamos a colgar Bueno pues este punto blanco oculta el secreto mayor guardado de la historia Que es la squad app de squadbusters y que vamos a ver con subtítulos en cristiano Pero ahí los tapo, aquí mejor Bienvenidos a la nueva actualización de squadbusters Halloween Ahí está Paula Vamos Paula A ver que nos enseña Venga Tenemos caras conocidas de Brawl Stars Eso me gusta gente, me gusta Poco, Raphs y Fran Poco, la guitarra puede curar a tu escuadrón mientras luchas contra tus enemigos Es un gil Vale Guapo Frank es como... muy fuerte quiere decir, vale No está bien traducido eso Como si fuera un clavo o algo así Y puede sorprender con su martillo Y Roof Te va a dar instantáneamente una infusión Una fusión E incluso puede ayudarte a conseguir pues mejores héroes ¿No? Lo que es el Lucky Find Es decir, que está chetado El Roof va a estar chetado Los tres personajes llegan con el nuevo Spooky World Junto con un nuevo evento Podrás jugar Spooky World durante una semana como siempre Y luego ya ese mundo estará pues para jugarlo cuando tú llegues Que será pues al nivel 150 Supongo De momento lo vais a poder jugar a partir del lunes, vale Y dice lo siguiente Encuentra calabazas Aquí las tenemos Para desbloquear a los nuevos personajes Está chulo Y aquí tenemos una tabla Que otra vez más estoy tapando con mi cabezón Ya no sé dónde ponerme gente para no estorbar Pero bueno Ese es el listado de calabazas Y a partir de ahí vais a ir desbloqueando cofres Y demás cositas que están interesantes Lo único malo es que cuando abras una calabaza Te puede salir Me vuelvo a quitar un monstruo malvado Pueden parecer familiares en las sombras Ahí estamos viendo a esa especie de Frank Rico Yo no sé qué leches es Igual que ahí también estamos viendo a una Enz Y esto es un Mortis Nani Vale, me lo acabo de inventar Pero seguro que molaría un montón Una fusión de Mortis con Nani Spooky World también trae dos nuevos modos Uno que es para ludópatas, vale Es decir, si eres un ludópata Yo de verdad que no sé dónde ponerme, eh Me quedo aquí Una tragaperras, gente En la cual puedes comprar algo, entiendo Te puedes comprar, eh... Te permite comprar movidas Por ejemplo, aquí he comprado con monedas un anillo Pero claro, si te vas comprando esas movidas Pues no mejoras tu squad Es lo que quiere... Lo que te aconseja Paula Es que no te flipes Con la tragaperras Vale Y Megaboss Showdown Que trae batallas Entre un esqueleto Y un zombie Que tiene muy buena pinta, por cierto Y si no terminas el evento entero No te preocupes Porque los nuevos personajes El nuevo mundo Y los mods Estarán al final del camino Como yo os decía Pues en la casilla Número 150 Que es el tope ahora Ahora en la 150 Llegas a la liga Pues ahora no Ahora en las 150 Desbloqueas el Spooky World ¿Ok? ¿Makay? Y la season de noviembre Que se llama Cyber Squad Sale el 1 de noviembre Tiene skins temáticas De cyberpunk Te mola un montón Pan bárbaro Y dice que igual Van a hacer algún cambio En cómo funciona la season Que dentro de poco Publicaran algo Vale Otras mejoras Mejoran el rendimiento Sobre todo en Android Y las skins Raras Entiendo que es Ahora estarán disponibles Por tickets ¿Vale? Por tickets Encontrarás más tickets En eventos Procedentes de eventos En la tienda Es decir Como que en la tienda Vas a ir podiendo Recoger este tipo De tickets Creo que lo estoy diciendo Todo bien Pero más o menos Se han reworkado Los cofres Y ahora te van a salir Bebés En los cofres ¿Vale? A punta pala Granel Muchos bebés Te van a salir ¿Vale? Lo que significa Más tokens O sea Más fichas De inicio ¿Vale? Y un pequeño spoiler Ya, ya, ya Llámese el spoiler El código Spew Que la tienda Es el mejor Según los datos Oficializados De Supercell A ver Hay mucho más Para la próxima actualización Incluyendo nuevas formas De jugar en equipo Un 3 vs 3 Se viene gente Y No pueden Esperar ¿Vale? Para enseñarlo A ver como se juega Oye Igual no es Ni un 3 vs 3 Ni nada de eso Igual es simplemente Pues yo que sé Un car Imagínate Vas con un coche Me flipa Ya veremos lo que es Pues gente Hasta aquí La Squad Up De Squad Buster Y espero que os haya gustado El vídeo Que le deis un pedazo de like Y os suscribáis al canal Si ha sido así Y nos vemos en el próximo vídeo Que si ponéis el código Espio que la tienda Será dentro de muy poco Adiós